¡Ay! Y es que bueno, señoras y señores, pues el Jackie, ¿qué está pasando con el Jackie? ¿Cambió de género? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues muestra imágenes exclusivas al lado del rapero Secán. Oigan, pues bueno, muchas veces van a decir, también usa secuencia el Secán y el Jackie, ¿no? Pues resulta que el Jackie nos ha sorprendido muchísimo más porque está esperando ya el Jackie Pez que se acerca muy, muy pronto. Y pues bueno, él sigue chambeando, sigue haciendo muchas cosas. Andaba en algunas presentaciones por allá por Estados Unidos, tiene algunas presentaciones por la República Mexicana y le está yendo bastante bien. Y pues bueno, a través de su cuenta de Instagram sorprendió porque el Jackie, pues tuvo una visita muy especial a un estudio de grabación. Y vean nada más de quién se trata. Un curón, bien machino, perro. Me dice, ¿puedo subir una historia? Pues pues en vez de eso me bañé, güey. Ah, güey, yo también me puse bien guapo, la gente bien clean, bien chilo, truco truco. Estamos armando un rolón, señores y señores, se viene una bomba, vamos a darle con todos los poderes y estamos laborando, trabajando machino. Bueno, pues ahí está el Jackie que están preparando sorpresas para todo su público. Últimamente se ha dado mucho este tema de que raperos se unen con el regional mexicano. Bueno, Santa Fe Clan, está Secán, hay varios que han hecho cosas padres. Sí, bueno, pues en esta ocasión ahí lanza el Jackie esta información de que se une con el rapero de acá, Jalisquillo, el Secán. Que, bueno, no es la primera vez que Secán colabora, ya había colaborado antes dentro del regional. Hay que recordar que sacó una canción con Grupo Firme, con Edwin Cass. Y bueno, pues en esta ocasión lo hace con el Jackie. Esperemos que sea verdaderamente una bomba, como ellos dicen. Que, bueno, pues se empezó este movimiento, pues digo, no es nuevo, no es nuevo, pero de las canciones que más han llamado la atención en este medio estilo, pues obviamente fue Snoop Dogg con la banda MS. Después sale Lupillo, donde hace esta colaboración con Snoop Dogg, con el Alemán y con otros raperos. Y luego, bueno, también Beto Sierra hace su parte ahí con Eden Muñoz, el Santa Fe Clan. Ya habían hecho ahí, por ejemplo, Eden Muñoz también ya había hecho una colaboración con el rapero MC Davo. Entonces, es todo, todo, todo un movimiento que se está dando. Y pues el Jackie no se quiso quedar fuera de este movimiento. Y pues está lanzando esta canción, que ya la están grabando, ya la están preparando. Y bueno, pues se sabe, se sabe que va a ser una bomba, como dice el Jackie. Bueno, pues lo vamos a estar esperando. El Jackie siempre, digo, es una de las voces más características también del regional mexicano. Y siempre prepara cosas impresionantes. Y obviamente, al lado de ese can, seguramente va a ser una cosa espectacular. Así es que la vamos a esperar. Y vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra con estos dos grandes talentos, señoras y señores. Felicidades al Jackie y a CK. Y que aparte, pues ya viene el Jackie Fest, ya quedan, ya quedan, ya faltan, ya falta poquito para... ¿Cuándo es? Según yo tengo entendido, es hasta el año que viene, ¿no? ¿Es en noviembre? No sé, no, es cerrando este año, es cerrando este año. Entonces, pero lo está, lo está preparando, sí, es 2021. Jackie Fest. 2021, sí, es por ahí de noviembre, primeros días de noviembre. Y pues aquí también les vamos a, porque seguramente ahí se va a poner buenísimo el asunto. Aquí les vamos a traer toda la información. Oigan, pues bueno.